Hey, hola que tal, bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico, en esta ocasión hablaremos acerca del Novo Bartalon, para qué sirve y cómo se utiliza, así que vamos a ver. Novo Bartalon está diseñada para combatir los síntomas de la osteoartrosis, esta potente fórmula combina sulfato de glucosamina y meloxicam, proporcionando alivio efectivo y duradero para quienes padecen esta enfermedad degenerativa. Cada dosis de Novo Bartalon contiene sulfato de glucosamina y meloxicam. La glucosamina actúa como un chondroprotector y reparador, ayudando a reconstruir el cartilago y deteniendo la progresión de la osteoartrosis. Por otro lado, el meloxicam, un antiinflamatorio no esteroideo, alivia la inflamación y el dolor en las articulaciones afectadas. Novo Bartalon se presenta en sobres que se disuelven en agua para su fácil administración oral. Se recomienda tomar un sobre al día, preferiblemente por la mañana, para obtener los mejores resultados. Es fundamental seguir las indicaciones del médico o las instrucciones del empaque en cuanto a la dosis y la frecuencia de administración. Aunque Novo Bartalon es generalmente seguro, es importante tener precaución. No debe ser utilizado por personas con alergia conocida a alguno de sus componentes, ni por aquellos con enfermedades cardíacas, presión arterial alta, problemas de tiroides o diabetes, a menos que lo indique un médico. Además, se debe evitar combinar Novo Bartalon con otros medicamentos para evitar posibles interacciones no deseadas. Novo Bartalon es tu aliado contra la osteoartrosis. Su combinación única de glucosamina y meloxicam proporciona alivio rápido y efectivo para los síntomas de esta enfermedad. Si estás buscando una solución para tus problemas articulares, considera Novo Bartalon bajo la supervisión de un profesional de la salud.